Creo que la pelea ya empezó ¡Vamos! ¡Quiero ver que aumentes tu ti! Esta es la magnitud que alcanzó mi poder ¿No te vas a transformar en Super Saiyajin? ¡No! Mi objetivo es un tipo de transformación que nadie ha logrado Y pienso obtenerla por un método distinto al tuyo papá Nunca ganará La batalla de lucha Los torneos ya no quedaron más fuertes de los universos A pesar de eso puso que haga un mejor lugar para encontrar Lamento mucho haber olvidado Que alguien con tanta fuerza Que alguien con tanta fuerza ¡No te vas a transformar! ¡Pase lo que pase! ¿Qué ha comenzado? ¡Eso vestido es surdo! ¡Ven! Bloqueó su misión para atacar a Copa. ¡Ya vengo! ¡Morirás! ¡Has estallado aquí! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Has estallado! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Papá, usa todo tu poder! ¡Increírme! ¡Así es una pelea terrible, dos años! ¡Es una pelea terrible! ¡Es una pelea terrible! ¡Papá, quiero que te desees con el sedlo! ¡Te suplico que te enfrentes con todo su poder, papá! ¡Toda su fuerza! ¡Tocan! ¡Atacan! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a mostrar! ¡Mi máximo poder! ¡Mi amor a mi fuerza! ¡Jamás te lo pensionaré! ¡No! ¡No! Mis poderes no se comparan con los tuyos. ¡Ah! 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 ¡Opera! 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 ¡Tiene! ¡Ahora pigmo! ¡No te daré lo que te mereces! La pelea ha terminado Ten por seguro Que iremos más allá de los límites La pelea ha terminado Música Tu ayuda nos servirá de mucho